Voy a reabastecerme ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? Ah, ¿qué? ¿Es el que se regenera? ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¿Tengo que piratear y tenerlo detrás mía? Vale, pilla ¡Coño! Ya, Isaac ¡Y ya! ¡Joder! Isaac, para, 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 para Para, para, para ¡Coño! Es que cuesta, ¿eh? Parece que no, pero cuesta hacer esta mierda ¿Cómo? Bueno, este nuevo inmortal De verdad Parece mentira que lo diga Pero bueno, un huevo ¡No! Realmente si te aumentas Si te aumentas No sé lo que he dicho Si te aumentas la duración De la mierda esta De la cinética Tiene que ser una barbaridad Esto tienes que hacer todo Vamos De sobra Venga ya, compañero Que me persigue un inmortal Y es peor que el del anterior juego Realmente es mejor Pero no me gusta Esta evacuación es ilegal Ya lo sabe No se atreva a decirme Lo que puedo y lo que no puedo hacer En mi propia estación Mi abuelo ya dirigía a ese lugar Mucho antes de que ausente Corre, 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 corre 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 Hay algo nuevo veo Coño, es que no lo veo Como es negro Joder, me cago, Dios Aparta Joder Tú Otra vez Voy a dejarte sin una pierna Y ya está Que por lo menos Te mueves lento Hay otro más Joder Ya el que me faltaba Otro más Bueno, tengo que ir al supervisor Joder En serio Ya, ¿no? Voy a tirarte el slow Joder, que tenguelas ya Ah, bien Que ha decidido regenerarse Porque es Un genio del mal Vale, pilla ¿Dónde está el supervisor? Le he tirado En algún lado Pilla Mierda Corre, corre, corre Pasa del Pasa del Pilla Ábreme la puerta Joder Joder Que te mola ya, compañero Venga Ábreme la puerta Rápido Joder El slow En serio Gracias Guarda partida Guarda partida Guarda partida Oh, que desastre Tío El corazón Me va bien Joder, tío ¿Ha pasado la puerta? ¿En serio? ¿Qué te voy a empoder? Venga Claro que sí Eh, pues me hago 3.000 de dinero Vale Este en el anterior juego Lo maté congelándolo Me queda simulación de cortadora ¿Verdad? Genial Joder No, en serio No me hagas esta combinación asquerosa Me han puesto bichos de mierda de esos Y aparte había un Necromorfo negro Me cago en Dios Joder, tío En serio Qué asco Última misión Estoy por cortarle en dos partes Y ya está Joder, ya Que de verdad Lo veo muy bien Que me quieras pegar Todos los que quieras gratis Pero Joder Mierda Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vale, fuera Ascensor ya Vale, vale, vale Aún me queda munición de cosas Me he quedado sin botiquines Genial En serio No hay nada para matarlo Aunque sea para frenarlo Toma Mierda Joder, tío En serio Estoy hasta la Estoy harto De vosotros De vosotros Joder Voy a morir No tengo botiquines Estos bichos me han dejado en rojo Ese va a pegarme una hostia gratis ahora Vale, vamos Oh, ya está Fue lo que decía yo Oh, Dios La madre que me parió Voy a acabar dividiendo el vídeo en dos partes La madre que me parió Que asco Me estoy tilteando en esta parte Más que nunca Abreme la puerta Abreme la puerta Estaba haciendo la E Pero estaba haciendo la E De los dos Genial Es muy divertido O sea, de verdad Cuando te ponen un montón de enemigos así juntos Es súper divertido Este juego Y lo dicho Esto es la dificultad Estoy jugando en difícil Esto es la dificultad máxima Tiene que ser un puto desastre Voy a probar con la jabalina Tío Joder, en serio Deja en paz Es que encima te quitan un montón de vida Tío No No Me jodas Ay, Dios ¿Y esto es Didi Space? Un jodido juego Donde Morir 50.000 veces Hasta conseguirlo Oh, Dios mío Me voy a cabrear A este paso De verdad Y yo pensaba que al final ¿Sabes? Con dos No Hola No me está tirando el cinético Le estoy dando el cinético Y hasta se han matado O sea Le estoy dando el cinético Y no me usa el disparo cinético ¿Pero qué es esto, tío? O sea, le estoy dando Y me está poniendo como si no tuviera Oh, Dios Me estoy delteando Demasié De verdad Vaya, rápido No hay tiempo Abre la puerta No, tío Joder El espacio de maniobra De verdad Voy a morir 80 veces Voy a coger un poquito de algo Que tengo por aquí para comer De verdad, eh Me cago en Dios Vamos, tío Pierdo un montón de tiempo Veniendo a la puerta Porque se queda como Ya está Un enano menos Joder ¿Lo veis? No me lo tira el cinético Lo he tirado Es que lo he tirado Y se pone a brillar La mierda esa Os lo juro Se pone a brillar Me caché la mar Que te mueras ya Joder Lo que me faltaba Ya encima Que venías tú A tocarme la moral Vale, uno menos Lo... Es que no hay espacio De maniobra No lo hay ¿Cómo puedo pasar por ahí? Estoy por... Oh, Dios mío Me estoy delteando demasiado De verdad Pero es que me matan 24 24 o 7 Joder Venga, gracias Ya Ve a tu casa, negro Me pone como que no Ahí, pero ahí hay de sobra Para una carga cinética Venga Robad tus 80 muertes Que te mueras ya, tronco Cuántas palas se ha comido Me caché la mar Se ha comido demasiadas, tío Gracias Y lo peor es que ahora viene el tocho Vale, fuera Que al tocho parece que la jabalina Ni pu ni fa No hacía falta poner un inmortal En este juego, pero... A vuestro ritmo Y menos que me persiga 24 o 7 Pero quieres abrirme la puerta Joder, venga Vamos Pues nada Estoy sin vida A ver cuánto puedo Cuánto falta para acabar Si no debe acabar nada Cuidado No debería quedar nada De juego No, 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 todavía no ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No me he enterado Gipollas que soy Digo, me da tiempo a pasar de sobra Por lo que parece Y no ¿Qué ha pasado? Ha explotado algo en mi cara O sea, ha explotado como un cadáver o algo Ni me he enterado, no estaba ni mirando Sinceramente Me quedo sin comida Joder, tío Tengo que hacer toda esta parte con esto de vida, en serio Me gustaría, aunque fuera a comprar Uy Porque me ha sacado el juego Ah, sí, de repente Me ha sacado el juego, espérate Voy a ver que se esté grabando 55 minutazos, tío Y 10 o cuarto de hora Soy yo muriendo Cuidado, vamos a esperar Voy a esperar, no voy a ir muy a saco Porque si no me pasa lo que ha pasado antes Que muero Cuidado Es que ser ciego influye Tu puta madre Porque no me queda nada de vida Y encima me tiras a estos bichos, pues la verdad no me hace ni No me hace nada de gracia, tío Que mira lo que me queda de vida, en serio Y munición No me queda munición Es que no puedo aguantar toda la soledad de enemigos En serio Es bastante ¿Cómo decirlo? Oh No me siento, o sea Es como que me siento Demasiado débil Y aparte, mírame Tengo que basarme toda esta zona En En el porcento de oxígeno que tengo Literalmente Un golpe estoy muerto Literalmente Un golpe muerto Dios, la hitbox De verdad Estoy pasando por en medio Y me mata igual Porque este juego es especial Es espacial De verdad Venga Isaac, vamos Acabemos de una vez este juego A ver si podemos No sé cómo voy a dividir este capítulo Pero espero que me queden en dos capítulos Y ya está Porque después de esta parte Quiero descansar Un muy buen rato Vale, voy a pasar después de esto No puedo pasar después de esto Ahora puedo pasar después de esto No Uf, lo he esquivado por los pelos Vale, me escondo Cuidado que viene uno, eh Me estoy quedando sin oxígeno Quiero ver si eso funciona Cuidado Ahora Cuidado En medio Oh, que te follen, tío Me di ahora para hacer una cosa tan fácil De verdad Es que si tuviera más vida Si tuviera Si hubiera tenido más vida Esta parte me la hacía, vamos Con los ojos cerrados Me caché en la mar De verdad Ah, genial No hay alternativa Gracias Gracias Dios, un botiquín Aunque sea uno pequeño Gracias Bueno, munición de cortadora Que ahora es de lo que menos requiero Pero bueno Oh, sí, por favor No tengo nodos de... Genial No tengo nodos Vale, continuamos Hasta un punto de guardado Porque si no... Eh Sí, hombre Perfecto Ábreme Uf De verdad Ábreme Porque no tengo nada Nodo Y recupero el nodo Perfecto Rubí Oh, gracias ¿Hay un almacen ahora? Me haces la vida De verdad Y si hay un punto de guardado Lo dejo Aunque sea el final, final, final Lo dejo Me da igual De verdad Yo pensaba que al final, tío Almacén y punto de guardado Esto sí tiene pinta de ser final Oh, Dios De verdad Qué asco A ver Primero vamos a vender Todo lo posible Dividiré este capítulo en dos Y lo siento de verdad Pensaba que al final Entonces no habría hecho tanto Y menos muriendo tanto Me tilteo muchísimo Cuando juego seguido Vale Vamos a comprar Para empezar Tres botiquines Con eso vamos avanzando A ver Eh Diez jabalinas Vale Voy a comprar munición de cortadora Que es lo que no tengo Y es la arma que más uso Con diferencia Pilla, 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 pilla A ver un momento Ah, coño Esto es lo de Vale Tres Es que incluso no me parece suficiente ¿Sabes? Con lo que llego a gastar Y ya está Y esto Y ya lo dejamos Para el siguiente episodio De verdad Ha sido muy largo Muy 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 largo Y quiero descansar Aunque sea un rato Que me tiré la cabeza Este juego Como un bombo Después de todo lo que va a pasar Porque pensaba que al final Tío O sea, te lo juro Yo digo Hostia, esto es el final Ya Perfectamente Lo juego seguido Y ya está Pero no, tío Aún queda una barbaridad Es una barbaridad Queda solamente esta zona Porque si nos dejan todo esto aquí Incluso el punto de guardado Tiene una pinta Que esto ya es el final Así que vamos a dejarlo aquí El capítulo Pues eso Lo que ha dicho Eli Que esto ya es el final Lo dejamos para el siguiente episodio Porque estoy de verdad Muy, muy quemado No sé cómo dividiré Los dos capítulos Quitaré todas las muertes De la parte de La mierda esa Y ya está Pues lo he dicho Espero que os haya gustado Los dos capítulos Cero coñas Y ya sabéis Podéis darle a like Podéis compartirlo con la gente Que creéis que pueda gustar Y mi contenido E incluso podéis suscribiros No estáis obligados a ello Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Que la fuerza os acompañe a todos Hasta pronto Je